Mane, al igual que el técnico Albirrojo y el resto de sus compañeros, lo tiene claro. La victoria 1-0 en el marcador los beneficia, pero aún no hay nada hecho. Tienen que pelear otros 90 minutos para asegurarse el pase a la segunda eliminatoria en el camino a la segunda B. El equipo tiene que salir mentalizado en que no podemos encajar gol, como si fuera el partido 0-0. Y tenemos que luchar y sufrir sobre todo al máximo porque estos partidos son de mucha lucha y mucha intensidad. El Astorga dejó buenas sensaciones en el nuevo mirador, sabe salir muy bien a la contra y creó ocasiones de gol. Mañana tendrá el factor campo a su favor. Los albirrojos juegan a 900 kilómetros de casa y eso a veces no es fácil y más si te juegas tanto. Por eso los veteranos del vestuario aconsejan a los más jóvenes cómo afrontar el partido. Sobre todo tranquilidad y calma, estos partidos son así, son de partidos de mucha intensidad, de mucha presión, ahora se van a encontrar con los campos más llenos, la gente más encima. Yo creo que estos partidos le vienen bien a ellos sobre todo para coger experiencia y para que sepan lo que es realmente un partido de fútbol. Y mucha calma sobre todo y mucha cabeza fría porque es fundamental a la hora de jugar estos partidos. Además, los de Guti tienen algo a su favor, el buen ambiente que se respira en el vestuario. Al menos así lo ve Mané. Esta semana ha habido mucha intensidad entrenando también y bueno, yo creo que el equipo siempre ha demostrado que es un equipo y ahora más que nunca y yo creo que eso es fundamental de cara a conseguir el objetivo. Los albirrojos ya están en tierras maragatas, llegaron esta mañana después de estar viajando toda la noche. Ya solo queda que mañana a las 6 de la tarde decomienzo el segundo asalto.